¡Suscríbete al canal! Se ha convertido en uno de mis lugares favoritos para subir videos Entonces quise recrear un maquillaje que vi de uno de mis favoritos Y ahí fue donde comenzó todo Así que quise preguntarles en mi Instagram ¿Cuál debería ser el próximo maquillaje que yo debería de hacer? Porque para mí es divertido, relajante y capaz que podemos ir practicando más Y yo no sé La mayoría votó o dijo que el siguiente maquillaje debería de ser Harley Quinn Y como Harley Quinn es uno de los personajes del universo de DC Comics Hay que cambiarnos a una tienda un poco más DC Y eso que esto ya es Darks Pero no es de DC Así que vamos a cambiarlo ¡Listo! Ahora déjenme darles un pequeño vistazo a mi outfit porque es digno de... Pero bueno ya continuamos con el tema del día de hoy Pasemos al maquillaje Lo que necesitamos es un casito con agua Una foto de Harley Quinn porque obviamente necesitamos donde inspirarnos Un labial Y delineador Y obviamente las acuarelas Ah claro y el pincel Olvidé mencionar lo más importante que es el pincel Pero bueno Ajá pausa comercial voy al baño jeje Por donde empiezo Recuerdan ese momento en el que todos subestimábamos el color blanco Que creíamos que nunca se ocupaba Que nunca era útil Bueno pues me gustaría hacer una disculpa pública Porque ahora vemos que es muy importante el blanco en muchas ocasiones Si no es que en la mayoría Blanco te hemos subestimado Aunque su maquillaje no está tan blanco como el del Joker Pero es como que una capa Más o menos Algo así No sé cómo va a resultar este maquillaje Porque nunca lo he hecho Este es el momento en el que suena el odio de Or nada Debería difuminarlo con el dedo No No Bad idea Bad idea Ok creo que va quedando más o menos Más o menos A bitch needs a mirror Creo que con ese pincel no iba a acabar hoy Así que mejor decidí cambiarlo por este a ver si funciona Y a ver si acabó rápido Much better Alright El siguiente paso es retocar la ceja Porque como que ya me he quedado blanquísca Ahora no sé qué parezco Creo que me parezco el MMS Ok el siguiente paso Y es algo que yo no disfruto tanto Es la parte del delineador Porque me da un terror Pintarme los ojos Lo único que puede hacerme son las pestañas Y de ahí en fuera ya más nada Ya sé que soy niña y debería aprender de saber usar esto Pero como es que pones esto en tu ojo sin que te dé miedo Y ahora lo siguiente es una de las cosas que las niñas detestamos Que un lado si no salga y el otro no También tengo miedo a eso Y creo que no me va a salir Porque suele suceder Ok creo que ya quedó Nada más falta el detalle del corazón en la cara Ese ya da menos miedo Y es un poquito más fácil Y eso quiero creer ¿Qué lado lo tiene? ¿Qué tiene la izquierda? Dibujar sobre la piel es más difícil de lo que yo pensé Aunque no es tan malo Ahora viene la parte de las sombras en los dos lados de dos colores Que es rojo y azul Que fun fact Y por si no sabían Son colores que psicológicamente El azul representa el bien y el rojo representa el mal Y los han ocupado últimamente para confundir a la sociedad Solamente es un dato curioso No es que eso signifiquen las colores de sombras Que le pusieron a Harley Quinn ¿Ok? Ok Esta parte si la vamos a hacer con este pincelito chiquito Uff Ok ¿De qué lado evacuado? Oh my goodness We're running out of batteries Ok Azul izquierdo del lado del corazón Y rojo del otro lado Ay que cursi El corazón se lo puso del lado izquierdo Y en anatomía tenemos el corazón del lado izquierdo Oh my god Y del lado izquierdo está el color azul Que psicológicamente es el bueno ¿Qué azul? ¿Este o este? Espero todo salga bien Ya estoy sintiendo el pánico en mi ser Oh my god Era del otro lado Era del otro lado Demonios No pasa nada No pasa nada oiga USE 2 Estás viendo y no ves Samantha La Harley lo tiene corto Pero yo lo quiero hacer más dramático Ok Ahora una cadena de oración Para que Sam le salga bien del otro lado Porque This is gonna be hard ¿Qué fue eso? ¿Debo matar a todos y escapar? Sorry Las voces Estoy brindando Eso no es lo que realmente dicen Anyways eso fue todo por el video de hoy Un like porque su chica al menos lo intentó Prometo comprar pinturas ya más decentes Para el siguiente personaje Del que nos maquillemos Lo siento Besos con mucha baba Nos vemos en el próximo video Mi nombre es Amblan Y nos estaremos viendo por este canal Chao Bye Gracias por ver el video.